¡Hola, hola! ¿Cómo están, mis hermosos niños de Generación VIP? Seguimos aprendiendo y hoy vamos a aprender el principio número 11. ¡Wow! El principio número 11. Hemos llegado lejos. Y este principio es espectacular. ¿Saben cómo se llaman? ¿Cómo creen? No. Se llama Bendecidos para Bendecir. Y bueno, ya saben que cada vez tengo un invitado. Y hoy lo tengo aquí a este bendecido. ¡Yay! ¿Cómo estás, Vicente? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pastora. Muy bien. ¿Sabes qué? Te invitamos porque consideramos que tú eres una persona muy bendecida. Ay, gracias. Gracias, niños. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Muchas gracias. Y bueno, sí. Y lo bueno de ser tan bendecido, de ser una persona tan llena de talentos, es que Dios te puede usar mucho, ¿verdad? Claro, claro que sí. Todo lo que Dios nos da es para poderlo compartir. Así que si tú quieres pedirle a Dios, siempre tienes que hacerte la pregunta. Lo que le estoy pidiendo me va a servir para compartir con los demás. Y si es así, el Señor te lo va a entregar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Y saben, niños, el Señor no solamente nos da dinero, no solamente nos da cosas materiales, también nos da dones y talentos. Así es, así es. Cuéntanos, cuéntanos de algún don, de algún talento que tú tengas con el que hayas podido bendecir a muchas personas. Mira, yo cuando era muy pequeñito, a mí me daba mucho miedo hablar en público. Cuando eras pequeñito. Claro. Se te quitó. Se me quitó, pero gracias a Dios se me quitó. Claro. Porque así puedo llevar las buenas nuevas. Así que dejando fuera el temor, nosotros vamos a poder ser espontáneos y vamos a poder llevar la palabra de Dios a nuestros amigos. Así que esos son talentos que Dios nos da para poder expandir el reino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero tu vida se me parece como a la de un personaje de la Biblia, a Moisés. Se me pareces como a Moisés. ¿Saben por qué, niños? Porque él fue un niño que fue guardado, que fue protegido, que fue tirado en el río, pero de una manera muy especial. Y después vino la hija del faraón, lo vio, lo cuidó y lo levantó dentro de un palacio y le dio muchas bendiciones porque él estaba destinado no solamente a ser salvado de las aguas, a ser muy bendecido, sino que eso tenía un propósito, bendecir a muchos, ¿verdad? Claro que sí. Él fue rescatado de la muerte por la hija del faraón para poder bendecir a todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que todo lo que estamos viviendo a nuestra edad es el proceso de Dios para llevarnos a bendecir a los demás. Y no nos podemos quedar con esas bendiciones. Yo recuerdo, pastora, una vez yo fui a una clase, así como ustedes están en este momento, y aprendí algo muy importante. Y eso que aprendí hasta el día de hoy, desde que era pequeño, yo lo estoy compartiendo a las demás personas. ¡Guau! Entonces, me bendijeron con una palabra, con lo que estoy aprendiendo, con lo que ustedes están aprendiendo, están siendo en este momento bendecidos. Son benditos por las palabras que están escuchando en este momento. Y esto les va a ayudar a través de toda su vida para bendecir a los demás. ¡Yay! ¡Espectacular! ¡Qué bueno! Bueno, niños, ya saben, el principio número 11, somos bendecidos para bendecir. Gracias a nuestro invitado. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y una bendición estar aquí. Una bendición, así mismo. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Dios los bendiga. ¡Bye! ¡Chao! ¡Wa! 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 Gracias.